A partir de este martes, el programa de fotomultas que operaba en Ciudad Guzmán quedó suspendido. El presidente municipal Alberto Esquerdo Gutiérrez señaló que la decisión se tomó debido a que el programa Municipio Seguro cumplió con su objetivo de que los ciudadanos respeten los límites de velocidad. Desde el inicio del cobro de las multas y hasta el día 17 de junio, se levantaron un total de 51.383 infracciones, las cuales los ciudadanos las pagan en las oficinas recaudadoras del Estado y es la dependencia la que después de recaudar, transmite al municipio el recurso. Hasta este martes, la Secretaría de Finanzas ha enviado al municipio cerca de un millón de pesos, dinero que se ha destinado íntegro en la reparación de las calles, sin embargo, ese no es el recurso total equivalente a las más de 51.000 multas, ya que el dinero se va enviando conforme el ciudadano hace el pago. Agregó que la suspensión del contrato con la empresa no genera ninguna multa al municipio y se espera que la gente continúe respetando los límites de velocidad. En cuanto a las multas que se enviaron hasta el día de ayer y que llegarán en los próximos días a los domicilios de los conductores, estas deberán ser pagadas. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para Ocho TV, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.